La Mesa de Proyección Socioeconómica dio a conocer el Grupo de Proyectos Institucionales Barranca Bermeja, es una acción para la paz, de la cual hacen parte la Cámara de Comercio, CAFAO, ACENA, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Víctimas y la Piscicula San Silvestre. Entregaron un balance de las personas beneficiadas y del trabajo que se ha venido adelantando en la región. Bueno, es una oportunidad que tenemos como Cámara de Comercio de dar a conocer los programas en los que trabaja la entidad y que propende no solamente por el emprendimiento y el fortalecimiento económico, sino que también se basa, su filosofía como programa que es Renace y Emprende, se basa precisamente en las alianzas institucionales, en poder cohesionar todas las habilidades y las capacidades que tenemos desde las instituciones para brindarle más herramientas y para brindarle cosas que valen la pena a la comunidad de Barranca Bermeja. El objetivo es poder empoderar y ayudar a las poblaciones más vulnerables en proyectos productivos. En el SENA, desde su proyección, ha ayudado en la formación y capacitación de muchas de estas personas que han hecho parte del proceso y CAFAOBA es otra de las entidades que también ha contribuido con esta iniciativa. Hemos querido generar el tema de poder articularnos todos, de poder entregar al municipio de Barranca Bermeja fortalecimiento, pero un fortalecimiento mancomunado, un fortalecimiento bien enfocado. Quisimos dejar de estar unos por un lado y otros por otro porque evidenciamos a través de la mesa de proyección socioeconómica que todos queremos ayudar y que al final todos terminamos ayudando a la misma población y quizás con las mismas cosas. La Cruz Roja Colombiana ha ayudado a más de 400 personas que han logrado fortalecer sus capacidades. Hacemos participación en la mesa de proyección socioeconómica, ahondando esfuerzos para que a través del aporte que hacen cada una de las instituciones, logremos cumplir cada una de las metas que tiene el proyecto. Trabajamos tres líneas de intervención, integración comunitaria, desarrollo económico, construcción de cultura para la paz. Desde hace cinco años se ha venido formando, capacitando personas con grandes capacidades productivas y han contribuido para una Barranca Bermeja productiva y en paz.